¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Varios dicen que si dura mucho, hay otro que está muy corto, así que no sé la verdad. Creo que depende mucho de cada quien. ¿Iniciar nueva partida? Sí. Nos adentramos aquí. A ver si no me muero de un infarto o algo así, que dicen que tiene unos sustos muy feos, pero no sé la verdad. Vamos a ver qué tal está esto. Ya no sabía que te puede mover. Soy Daniel y algo me pasó, no sé qué tengo. Parece que se está introduciendo alcohólicos anónimos. ¿Quién sabe? Ay, no puedo levantarme. Como que me puedo mover, pero no se levanta. Vamos, Daniel, tú puedes levantarte. Arriba. Sube. Sube. Tú puedes, tú puedes. Agárrate en tu agua para que te revivas. Sugerencias. Ha añadido un recuerdo al diario. Jota. Para acceder rápidamente a tus recuerdos, pulsa M. Asegúrate de consultarlo siempre que estés atascado. Ágame. Sigue el reguero del líquido y encuentra su origen. Pues mira, aquí está el líquido. Y el origen está acá arriba. Mira, está goteando de aquí. ¿Ya gané el juego o qué? Ah, pero creo que es este líquido rojo que está aquí. Así que, bueno. Vamos a ver, vamos a ignorar. Y vámonos a explorar a ver qué hay. Pero parece que no hay nada. Mantén pulsado el botón izquierdo del ratón y mueve el ratón para mover la puerta. Pulsa el botón derecho del ratón para abrir o cerrar la puerta de un tirón. A ver. Pulsa el botón derecho. Y según la dirección que estoy mirando. O sea, al parecer no puedo. ¿Quién sabe? ¿Por qué no puedo? Según esto quedé un botonazo nomás, pero no pasa nada. ¿Quién sabe? ¿Qué es esto? Los yesqueros se utilizan para encender velas y otras fuentes de luz del entorno. La cantidad actual de yesqueros se muestra en el inventario. Tab. Vamos a tab. Todo está bien. Despejado. Yesqueros se utilizan para encender fuentes de luz y el entorno. Ok. Muy bien. Cerramos la puerta como toda buena persona. Si entras a algún lugar y abres la puerta, cierrala después. Me imagino que con el yesquero podemos prender la vela. Mientras agarras un objeto, pulsa el botón derecho del ratón para lanzarlo. O mantén pulsado el botón R y mueve el ratón para girar el objeto. No sé si después necesitamos hacer esto para algún puzzle o algo así. ¿Quién sabe? Pero por mientras, quítese mi planta. Bueno, ¿dónde está el líquido rojo? Parece que es ese líquido rojo. Pero no, yo quiero ver que hay acá. No hay nada. Parece que no hay nada. Estas armaduras me van a matar. Ay, ¿por qué se cae? Ey, levántate. Estoy empezando apenas el let's play y ya te estás muriendo. ¿Podré abrir esta puerta? Al parecer no. La puerta dijo, no, me abras. Y Daniel dijo, ok, ok. Como que se tambalea y ahí. Un viento. Me asustó. Bueno. A Daniel sí. Vamos a abrir estos armarios. Mira. Más yesquero y una camisa. Quiero mi camisa. No. Al parecer no necesitamos ropa. Cerramos el armario. ¿Aquí hay algo? No. ¿Qué es este cuadro? A ver. ¿Será alguna pista importante para después? ¿Quién sabe? No creo. Uh. Ah, ya ando bien campante ahorita. Pero ya quiero... Ya me quieren ver después, ¿verdad? A ver. Una silla. Al fuego. ¿Se podrá quemar? Parece que no. ¡Quémate! Y como que el Daniel está... Ah, ¿este qué está haciendo? Agarramos esto. El yesquero. Vamos a echarnos otro trago. Que ya veníamos bien jarras. Veníamos bien alcohólicos ya. No. Alcohólicos anónimos no me dejan seguir tomando. Ábrete. Ábre. Me voy a tener que acostumbrar al control. Todavía no sé cómo es. Otro yesquero. Cerramos. Ah, se me olvidó cerrar la puerta. Qué maleducado soy. Ahí está. Ok. Este es el líquido raro. Otro cuadro. Veré que estos cuadros no tienen nada interesante que decirnos. Sobre la historia del juego. A veces sí tienen mucho que decirnos y a veces no. O a lo mejor sí. Como no sé qué onda, pues no. No me quiero tardar mucho en el intro porque luego... Estoy grabándolo en 7.20. Creo que se escuchan unos pasos por ahí. Y empieza a temblar el castillo. ¿Qué es esto? No sé, pero... Y se escucha como que está asustando a este Daniel. A ver. Ya su corazoncito va a explotar. Todo está bien. Despejado. No. Nomás está agitado. No, o está muy lastimado o algo. Quién sabe qué pasó. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué pasó? ¿Por qué te caes? ¡Levántate! Ah, no puedo. ¿Qué pasa? ¿Estás loquito o qué? Ok. Bueno, ya veo cómo va a estar esto. El juego te manipula mucho para que... ...hagas lo que no quieras hacer. Aquí está el líquido rojo. Ah, bueno. Vamos a ver. Acá hay más líquido rojo. O rosa más bien, ¿no? Pasa rosa. Vamos a ver. ¿Podemos abrir esto que está tirado? Ah, sí, sí podemos. ¿Me podré esconder aquí? ¿Sí acaso hay un monstruo? Ah, no, no quepo. Estoy muy grande. Ah, bueno. ¿Habrá algo aquí? Ay, ¿qué pasó? Sugerencia. Cuidado. Mientras permaneces en la oscuridad, tu cordura se consumirá lentamente. Enciende luces al entorno con yesqueros o busca otras fuentes de luz. Ah, entonces le tiene miedo a la oscuridad. Ah, a ver. ¿Todo está bien? Y leve dolor de cabeza. Uy, te apagan el foco en tu casa y ya te estás muriendo. A ver, ¿puedo prenderle esto? No. A ver, prende esto para que no te sientas mal. Ay, Daniel. Y para eso, no hay nada. A lo mejor para ver este cuadro. No. Bueno, debe ser como un super tutorial o algo así. ¿Cómo me recupero la cordura? Algo así decía que con la luz, ¿no? Que me tengo que quedar aquí un tiempo a un lado de la luz y se calma ya. Calma, Daniel. Calma. Todo está bien. Tranquilo, tranquilo. Aunque no te estés moviendo. Se ve como que te estás moviendo y que te estás yendo hacia atrás. Mira, ¿no? La cámara no puede estar estable. Ya estoy haciendo mucho show y no he avanzado nada. Ropa. Líquido rojo. Bajamos las escaleras. Parece que por aquí veníamos al principio. ¿Acaso el líquido rojo yo lo produje? Traía una botella de algo y yo lo traía. Y ahora estoy siguiendo mis pasos. Archivos viejos. Ah, ya pasamos a otro lugar. La puerta se cerró violentamente detrás de él y supo que nunca volvería a ver el viejo sastre de Berkeley Square, otra solitaria alma en Londres. Entonces, de alguna forma parecía oportuno. No sé de qué está hablando. Vamos a seguir el rastro todavía. Si presencias acontecimientos perturbadores, se reducirá tu cordura. Puede aumentar resolviendo rompecabezas y realizando progresos. Ok, ya se está volviendo loquito. ¿Por qué no hay luz o qué? No sé. No sé dónde tengo que ir. Ay, no. Luz. Cálmate. Ve a la luz. Cálmate. Ok, ya estoy viendo cómo va a estar esto. No me gusta. Libro. Mira, vamos a jugar tazos con libros. Jajaja. Ábrete. No sé dónde tengo que ir. Ah, bueno, para allá voy a ir. Acá va el rastro. Entonces vamos a ver si hay algo acá más yesqueros. No se ve nada. Oh, está muy oscuro para ti. ¿Qué es esto? Son bichos, cucarachas, larvas o no sé qué sean. Ya está temblando mucho Daniel y no hay nada aquí. Así que vámonos de aquí. Se va a volver loquito. Me podría morir de locura. Así de que su cerebro explote o algo así. La cabeza está a punto de estallar y las manos tiemblan. Oh, entonces sí puedo. Todo está bien. Ok. Calma, Daniel. Calma. Entonces voy a tener que estar así mucho tiempo viendo la luz y hasta que se calme y volver a avanzar y así. No suena muy divertido. Sigue que va a explotar la cabeza. Vamos. Seguimos avanzando. Quiero ver qué pasa si le explota la cabeza. Ok. Ok. Un tornado. ¿Qué pasa aquí? Tornado, vete de aquí. Mira si funcionó. Una caja. Mira. Más jesqueros. Muy bien. Necesito más. Algo más. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está aquí? Son los papeles más duros del mundo. No los puedo mover. Bueno. Bueno. Si tan solo tuviera una lámpara o algo así, tendría luz siempre conmigo. Uy. Pero al parecer el líquido que tenemos que seguir es fosforescente y brilla. No se abrirá. Está cerrada. ¿Qué son esos ruidos? ¿Qué es ese ruido? Es mi cabeza que va a explotar. Uy. No. No, no. Cálmate. 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 Aquí hay luz. Mira. Aquí hay luz. Daniel. No sé por qué le iba a decir Isaac. ¿Será por el Binding of Isaac? A ver. El cabeza está a punto de estallar. Todo está bien. Me da pendiente de que, no sé, que se vaya a morir por la pura dolor de cabeza o qué. No sé. Perdón. Vamos a ver. Yo creo que puedo prender por aquí algo de luz. Cálmese. 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 Creo que escuché pasos por ahí. Pero pues está cerrado esto. ¿Cómo le abro? Ábrete. Te lo ordeno. No. Pues por ahí tengo que irme, pero... ¿Qué es un atajo? ¿De aquí es un acertijo ya? Ok. ¿O tendré que prender todo esto como si fuera Zelda? Y se abre. No. 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 Ok. Aquí hay otra. No. Tampoco. No. No. Está muy tonto eso. No creo. Pero... Si fuera eso me habría sentido mal conmigo mismo. Me imagino que tenemos que buscar una llave o dar la vuelta por otro lugar. Así que vamos a ver. ¿Puedo correr? Como que no corre, pero sí trota un poquito más rápido. ¿Qué es eso? Más tornados. Y pues bueno, como ya se habrán dado cuenta, esto lo estoy jugando a ciegas. Nunca lo he jugado así que no sé qué hacer. Tal vez de repente voy a tener que cortar el video y buscar qué hacer. Porque si no... Me voy a perder mucho tiempo. Pues de aquí venimos. Ah. ¿Qué hago? La puerta está cerrada. O ya está... Ya está el corazón latiendo. Se me hace que me faltó algo aquí. No hay nada aquí. No hay un... Crowbar como el del Half-Life o algo para tumbar la puerta. No. Ah mira, aquí hay más Jeskers. Ok. O podría aventarle algo al... Agárralo. Eso, eso. ¿Hay algo aquí? ¿Cómo era? R... Eso. Ok, no hay nada aquí. ¿Qué es esto? ¿Una caja? ¿Una caja no más? ¿Que no tiene nada? No. Ok. Creo que no hay nada más aquí. Órale, ya estoy viendo como que me voy a quedar atorado mucho tiempo así en varias partes del juego. Y apenas estoy empezando. Vamos a agarrar este libro. Ok. Aquí es donde está la puerta cerrada. Por aquí no hay paso. Entonces... Yo creo que sí tenemos que encontrar aquí qué hacer, pero no sé qué hacer. A ver... A lo mejor en este cuarto es donde hay algo, pero... No veo. Abre tu puerta. No. Librazo no sirve. No. Algo aquí debe de haber. A ver. Libro. No. Otro libro. Hay muchos libros, pero no hay ninguna cosa que me ayude a pasar. Ah, mira. A lo mejor por eso no me dejan avanzar. Has tomado el farol cuando está lleno de aceite. Se puede encender pulsando F o haciendo doble kick en el inventario. Ok. Ah, los que ya jugaron esto han de haber estado gritando unos cinco o diez minutos en lo que estuve aquí dando vueltas. Y ya se abrió la puerta. Yo diciendo, no habrá alguna lámpara y ahí estaba tirada y no la vi. Ah, para que vean que no lo he jugado nunca, eh. Para que no crean que estoy fingiendo. Oh, no. ¿Se va a caer el castillo o qué? Oh, my God. Puedo prender esa vela. Y gastar mi yesquero. Vamos a cerrar la puerta. Vamos a hacer para acá. Ok, ok. Según yo hice el balance ya de volumen, a ver si suena bien o no sé. ¿Puedo llevarme el horno y tener luz siempre conmigo? Ahorita se sumó. A ver, ¿cómo era? Para el objeto. La lámpara. El farol iluminará lugares oscuros durante el juego. Pulse F. Ok. F. Eso. Mira, qué padre. Eh. Bueno, al parecer tengo que usar mucho el botón F. Y no sé para qué sea esto. Vamos a cerrarlo. Va a estar bien caliente, pero... Este Daniel dice que no le importa. Yesquero. Una escoba. Vamos a limpiar. La la. La la. La la. La la. Soy a Daniel. No sé por qué quiero decirle a Isaac. Soy Daniel. Ibarro. Mi mugrero. No. Ya no. Ábrese. Ábrete si sumó. Ok. ¿Qué qué qué? Hasta aquí llega el camino. Una carta. Se escuchan ruidos por aquí. Ok. Pociones. Pues sí. Pociones. Ese es el líquido rojo. Pues no. Quién sabe. Vamos a ver qué dice la carta. 19 de agosto. 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there will be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum. Find Alexander and kill him. His body is old and weak. And yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descending to the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Oh. Oh. Que sombra me esta siguiendo y me quiere matar. Puedes consultar la forma rápida del texto leído mas reciente pulsando N. Ok. Por si se me olvido o no lo escuché bien, podemos regresar y escucharlo. O leerlo. Si quieren otro audiolibro yo los puedo leer después otra vez. Me gustaría poder preguntarte cuándo, cuánto recuerdas. No se si quedara algo después de tomar este bebedizo. O no esta en español extraño. Esto que es? He recogido aceite. Ok. El farol consume aceite cuando se enciende. Para añadir mas aceite al farol. Al doble clic en el artículo aceite alimentario tab. Ok. Y una pluma. Con eso escribí la carta. Antes de tomar el liquido este. Y irme. Solo para regresar y leer un mensaje que me dejé a mi mismo. Para hacer algo que quería hacer ya. Entonces no tiene sentido. Para que tomaste esto? Si vas a hacer lo mismo que querías hacer. Tal vez después lo sepamos. Y ahora. A donde tenemos que ir? Cuanto llevo grabando ya? Tengo que revisar cuanto llevo grabando porque si no me voy a quedar sin espacio y ya se. Entonces voy a pausarlo un poco y regreso. Para ustedes no debe ser mucho tiempo. Ok. Ya estoy de vuelta. No. Todavía tengo espacio libre. Así que vamos a continuar un rato más. A ver que tal. Volver al juego. Yo estoy bien tranquilo porque pues no. Creo que el juego no ha empezado todavía. Ahorita ya que me está persiguiendo la sombra esa. No se que sea. Vamos a ver que tal. A ver si no me desesperan. Pero bueno. Continuemos a ver que. A ver si no los sigo frustrando. Si alguno de ustedes ya lo ha jugado y me ven jugarlo. Que fue eso. Acaso es la sombra. Que me persigue. Y no se ni a donde tengo que ir. Pero dice que tenemos que bajar a no se donde. Entonces. No se si tenga que regresarme de donde vengo. O no se. 1, 2. No me fijé si había una puerta ahí mismo o no. A ver. Corre Daniel. Tu pasado Daniel. Te dice que te apresures Daniel. Abrete. Sesamo. Será mejor que no cierres la puerta. Abrete Sesamo. Ok. Vamos a ver. No hay puertas. No. No hay nada. Ok. Pues no. No se donde tengo que ir. Así que. Vamos a regresarnos. A ver si. Sale algún evento o algo. Salto feliz. Siguiendo mis rastros. Ah. Y pues. A ver si para. Si me gusta. Si me gusta esto. Para Halloween. El otro. El otro año. Consigo el. La Machines for Peaks. O como se llama eso. El otro. Amnesia que salió después. Vamos a ver. Vamos por acá. Ponemos la lucecita. Para que no se vuelva loquito. Daniel. Aunque no se si deba hacer eso. Porque luego me quedo sin. No se moverá. Entonces no. Por aquí no es. ¿A dónde tengo que ir? Oh. ¿A dónde tendré que ir? Por acá. No. Ay. Capaz de que es otra cosa. Muy lógica. Y no la vi. Y ahí estoy dando vueltas otra vez. Bueno. Vamos. Corre. Corre. Corre que corre. A ver. Pues no. Está tapado aquí. ¿Para dónde tengo que ir? A ver si no se escucha mucho el ventilador de la computadora. Y todo lo demás. Mis respiraciones. Eso sí se ha de escuchar. Si de por sí sin. Sin los efectos especiales se escucha. Me imagino que todavía más. No hay una puerta secreta aquí. No. Ok. ¿Detrás de algún librero? ¿Qué me falta aquí? No. No avanzo nada. Ah mira. Manda impulsado el botón del ratón y mueve el ratón en la dirección que deseas mover la palanca. Hacia abajo. Wow. Si era algo así. No lo vi. Ay. Yo creo que voy a cortar todas esas cosas que no. Ay. 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 Perdón. Perdón. No moví mi diadema. Eso se va a escuchar muy feo. Bueno. Ok. Los otros niños le animaban. Coro... 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 Ok. Coro... Coro... Ok. Coro... Intentándole hacerlo. Realmente voy a hacerlo. Bla, bla, bla... No alcance a leerlo. Ok. No sé. Van a ser tomos de... Para correr mantengo el pulsador. Mayus izquierda. No. No es shift. ¿Por qué Mayus? Es shift, no es Mayus. Con Mayus no corre. Con shift sí. ¿Acaso me estás engañando, juego? Ok. Ok, bueno, no sé si tenga que irme por arriba o por abajo. Ok, ya el juego me dijo por donde quiere que vaya, pero como todo buen jugador tenemos que explorar si hay por acá más cosas, como aquí. Un buen aceite, un yesquero. Vamos a dejarlo abierto para recordar que ya agarramos ahí el cofre ese. Acaso habrá algo secreto aquí detrás de los libros. No. No. Podríamos jugar al simulador de librería. ¿Puedo pisarlo? Písalo. Písalo, maldito. ¡Bichos feos! No, no se puede. Ok, mira aquí hay otro aceite. Ojo, si me hubiera ido hacia abajo como me dijo el juego, no hubiera encontrado todos esos aceites. Ahorita se son... Oh, creo que no quiere que bajemos. Oh, mira. Silent Hill, ¿o qué? Se está poniendo feo esto. Vamos, vámonos. Por acá hay otra puerta. O otro cuarto, no sé qué sea. Vamos a ver si hay algo acá. Antes de irnos para allá. Vamos a ver acá. Laboratorio. Cayó al suelo de la cocina. Empezaron a brotar lágrimas de sus ojos cuando recibió la primera patada en el estómago. Hazel permaneció escondida, terminando de ser castigada también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cálmate, cálmate, cálmate. De hecho, creo que ni tengo que ir aquí. No sé si pase algo si me voy por aquí, ¿no? ¿Qué tienes? Cálmate, cálmate, cálmate. ¿Hay algo aquí? No. Ay, se me parece que no debo de ir aquí. Algo me dice que no debo de ir aquí. Pero... Ya no me acuerdo por dónde vengo, así que... Vamos a ver qué hay. Lucecita. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Será que acaso de aquí venimos? Le quedó en la boca un aromático sabor a rosa. Delicias turcas, pensó. Y no acabé de leer. Bueno. ¡Deja a la dama en paz! ¿Quién eres tú? Vendría de ahí arriba la voz. Pero no sé. Tengo cosas que revisar acá. Espero que me perdone, señorita dama. Pero quiero explorar el lugar acá. Bodega. Vamos a buscar a la chava. A la mujer. A la señorita. En distrés. A la dama. Que necesita nuestra ayuda. ¡Soy Daniel! Y le ayudo a las señoritas damas. A ver. Según yo, vino por aquí el ruido, pero... Creo que no podemos abrir esto, ¿sí? No se moverá. Si tan solo tuviera un pico o algo. A ver, por acá. No hay nada. Y por acá, ¿qué es? Tabularium. Archivos, decía, o algo así. ¡Uh! Hay muchos lugares a donde ir, demonios. ¿Por qué? Aquí hay un jesquero. A lo mejor todo me regresará acá y después tendré que ir a otro lugar y así. Bueno. Vámonos a ir hacia donde el juego nos quiere llevar. Vamos a ver. La verdad no sé de dónde se escuchó ese grito, pero vámonos para acá abajo. Que es donde nos dijeron que vayamos. O es lo que creo que dijo que vayamos. Fábrica licuatoria. Oh, hay que estar en español. Ah, no sé. Ábrate. Ábrate ese Samu. Uh, hay carnitas. Que no me dejan pasar. A ver, ¿qué dice? Algo, salió el texto ahí. Diario. ¿Notas? ¿Nota de Daniel para sí mismo? No. ¿Entradas? No hay entradas. ¿Recuerdos? Algún tipo... Algún tipo de tejido orgánico bloquea el paso a la refinería. ¿Se puede disolver? ¿Acaso lo podremos quemar? No creo. Pero podemos intentar. Quémate Sésamo. Quémate Sésamo. No, no se puede. Ok. Agarra la antorcha y quémalo. O dale de golpes. Pásate por abajo. Nope. Quién sabe cómo lo tendremos que hacer. Entonces... Por aquí no era. Uh, escena, juego... Me engañó. Quería que fuera para allá y no era por ahí. Vamos acá... ¿Qué era? ¿Al archivo o qué era? Bueno. Eh... Laboratorio. No, acá abajo. Vamos acá abajo. Bodega. Está cerrada y no se abrirá sin llave. Ok. Ya iba a decir... Está... Algún tipo... Busca la llave de la bodega. Ok. Entonces yo creo que si sigo explorando el juego mismo me va a decir... Por aquí no es. Regrésate. Busca esto. Viajar a Dover significa pasar por Canterbury. Se aseguró de hacerlos una visita a evitar el sentimiento de culpa que va... ¿Qué? Que va unido a... Ok. Bueno. Creo que por aquí es donde viene la otra vez. Así que... A lo mejor si es por aquí. Vamos a ver si hay una forma de disolver... El tejido extraño. Cucaracho feo. Uy... Escucho voces. Bajamos por aquí. ¿Un cofre? Un yesquero. Ok. Otro yesquero. Agarra el yesquero. Ahí se me figura que me voy a cavar el aceite y me voy a quedar sin luz. Pero no sé. No sé qué tan rápido... Ey, ey. Oh, no. ¿Qué pasa acá? Calmate, calma, calma, calma. Que ya hay lucecita. Mira las velas. Mira qué bonitas velas. Una vela. Dos velas. Escucho caminos. Pasos de alguien. A ver, ¿qué es esta nota? La ausencia de respiradero para ventilar correctamente los gases de mis experimentos más recientes ha pasado factura a muchos de mis ingredientes menos estables almacenados. Algunos no parecen afectados, pero muchos están manchados con los gases y será difícil salvarlos. Tendré que hacer lo que pueda y trasladarlos a la bodega. Ok, tomamos nota. Ok, ya está escrito. Nomás agarras la hoja. Ya. Ok, le dio miedo que se puede caer por ahí. Ok. Uy, no. ¡No! Oh, no, la luz. No, la luz. No hay tiempo. No hay tiempo. Hay más. Cooperate. Voy a ver. Y una parte. Aqua Fortis. Frasco de química Primer experimento de alquimia Este es el tercer intento de producir esencia vital artificial Los compuestos anteriores carecían de la potencia que necesito Pero siento que estoy cerca La calamina y el oro pimente son una garantía y la cuprita los liga bien Esta vez lo intentaré con agua regia en vez de agua fuerte Con la esperanza de producir una solución más uniforme El experimento ha fracasado La solución es muy ácida y no demuestra ser práctica más que como detergente El tejido orgánico reacciona de forma específicamente violenta a la solución Y se debe manejar con sumo cuidado Puedo utilizar la fórmula pero estoy perdiendo la esperanza De encontrar una solución de alquimia para mi difícil situación ¿Podemos prender esto? Ábrete sésamo y préndete sésamo Ok, no, no más hay un jesquero aquí No te asustes Ay, la luz Mueve el ratón mientras Para mover el objeto Sí, ya sé Gracias Cerramos cajón Cerramos otro cajón Abrimos cajón Castillo ¡Se me acabó! ¡Se me acabó! ¡No! ¿Cuántos tengo? Cuatro A ver, ¿cómo lo hago así? ¡Wow! ¡Tan poquito aceite llena! ¡Qué estafa! Bueno ¿Estoy temblando yo o está temblando el castillo? ¿Qué es esto? ¿Más aceite? Un día volveré Si no fuera porque pienso en ti, mi amor No sería capaz de seguir adelante Cuando hago cosas terribles Solo me consuela pensar en ti Mientras pueda pensar en ti Y en nada pasar toda una vida juntos Sé que estoy mejor que los demás Lloro por ellos Ambicionan perder sin límites Mientras que yo solo anhelo Un juicio justo Y una vuelta segura Ok Agárralo No Eso es Ah, no es nada Ok Bueno Nomás es como un texto Una memoria Ok ¡Agárralo! Soy un coleccionista y quiero todo Bueno, no Ya está Ok Ok ¿Y ahora? ¿Acaso con ese químico ya puedo romper el lugar y entrar a donde tenemos que ir? ¿Acaso será así? Como que tiembla mucho todo ¿O soy yo que tengo mal pulso en mi mouse? Pues vamos a ver si ya con este químico puedo abrir el lugar La puerta se cerró violentamente detrás de él y supo que nunca volvería a ver al viejo sastre de Berkeley Square Otra solitaria alma en Londres Que de alguna forma parecía oportuno Ok Esto estaba cerrado, creo ¿Y ahora? ¿Intentamos quemar esto de aquí? Oh, vamos acá Podré quitar esto de aquí también Estos bichos dejen de hacer ruidos Creo que es otra cosa Cosa fea Ok Frasco de química Frasco para contener mezclas de todo tipo Ah, ok No es la mezcla Es... Es un frasco para poner cosas ahí El farol iluminará lugares oscuros durante el juego Pulse F para encenderlo Ah, ok, ok Jajaja Ay, qué caray ¿Qué es eso? Es mi lámpara Ok Y esto se cerró Quédate abierto Como un cofre de celda De que ya te abrí Ok Entonces me imagino que me falta hacer la mezcla O tengo que buscar la mezcla en otro lugar O qué me faltará Uy, no Creo que me daban tips aquí, ¿no? A ver, en el libro A ver ¿Cómo es? Notas Tendré que hacer lo que pueden Trasladarlos a la bodega Ok Bodega ¿Y lo que estaba cerrado era la bodega? Buscar la llave de la bodega Ok Sí, entonces tenemos que ir a la bodega Bodega, bodega Y ahora ¿Dónde no hemos ido para buscar la llave? ¿Dónde estará la llave? De aquí venimos Por ahí arriba A lo mejor por aquí arriba ¿Aquí? Está cerrado No se moverá Para nada Nunca, nunca Creo que vi Sí, acaso mis ojos me engañan No, he visto un yesquero ahí ¿Acá hay algo? No Ok Y acá ¿Qué es? No es nada Ok Archivos No recuerdo si ella viene por aquí o no Los otros niños le animaban Correaban su nombre constantemente Cada vez más rápido ¿Y qué? Instándole a hacerlo ¿Realmente voy a hacerlo? Pensó el muchacho Y golpeó a su víctima con una piedra ¿Qué serán todos esos textos que están ahí? ¡Arañas! Libri rari Ay, qué miedo Más bichos 16th May 1839 The unflinching African sun Has continued to plague our expedition Making it impossible to dig until dusk How Professor Herbert managed to find the location In these vast plains of nothingness Remains a mystery to me When I asked him about the tube again He told me about the legend of Tin Hanan The mother of us all An interesting story in its own right But I can't help feeling There's more Later that evening We uncovered a passage beneath the dunes Leading to a sand-covered stone structure The Professor was confident it was the tomb we sought And ordered the others to clear the way Late into the dark cold night Tomorrow I shall lead the men into the ancient structure Hoping to reach the burial chamber No matter what the Professor is keeping from me The dig should yield something interesting To take back to London And the British Museum Luz, curame mi sanidad Estoy loquito, curame Ahora, ¿habrá algo aquí? Nope ¿Habrá algo aquí en medio? Nope ¿Habrá algo acá más abajo? Nope Ok Libros Libros raros No hay nada más No, no más ese texto Bueno Ábrete sésamo Vamos a ver Escucho ruidos raros No me digas que está muy oscuro aquí Te estás volviendo loquito ¿Será porque le subí el brillo al máximo Yo veo muy iluminado? Además de que sí A ver Vamos a ver Abrar un librito aquí Yes Quiero Se me hace que me conviene más Encender las velas Porque me voy a acabar el aceite Haciendo eso Por algo están los yes Quiero Abrar un libro No, no No puedo agarrar esos libros Ok Ok No hay nada más Aquí hay otra nota Por el presente Bueno Contrato de Wilhelm Por el presente Pongo toda mi atención Y servicios a su disposición Ah no A disposición de Alexander Barón de Brenenburg Este contrato tendrá una duración total de tres años Cuando se me devolverá Cuando se me devolverá la libertad Además Alexander Barón de Brenenburg Recomendará mis servicios a la corte real prusiana Y en el San ¿Qué? Sancta Sanctorium De la Orden de Águila Negra Ningún hombre podrá romper este pacto Wilhelm De la Casa de Gerich Oh ¿Alexander es el que tenemos que ir a matar o qué? Creo que sí Vamos para acá Nos podemos asomar como si estuviéramos jugando Rainbow Six No nos vaya a salir Algún monstruo Monstruo No, no hay Sí, me burlo Me burlo Pero al rato que me salga un monstruo Y me asuste Voy a andar llorando sangre Escuche Algo Como que se me desabrió la puerta No sé Vamos a ver Cajoncito No Cajoncito No Cajoncito Ropa Cierre Otra nota Pero primero Nada No sé si tenga que andar abriendo así todo Porque Andele si me encuentro Y esqueros Y así Eso sí sirve Pero bueno Vamos a ver la otra nota No sé 17 de mayo 1839 Mis manos Tremblan Cuando escribí Me siento necesidad Para documentar Mi tribulación Porque me miedo Que mi memoria Me va a faltar Si me desabrir Hoy No sé si me desabrir No sé si me No sé si me desabrir No vemos No sé si me desabrir No hay nada Vamos a prenderlo Si, vamos a prenderlo aquí Que es esto Ay Ay, ay Creo que no le gusto que rompiera su Frasquito ese Libri veteris, libros viejos Vamos a ver los libros viejos ¿Qué pasó? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Es encender La vela Escucho música Un yesquero para Sacar otro yesquero Esa es la filosofía de la vida Aceite y otro yesquero, ok Está bien, está bien Cerramos esto Que luego los espíritus Se enojan con nosotros Como el frasco ese que agarre Aquí no hay nada Más libros viejos Se parece un cofre Eso, 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 vengase Ábrete cofre No, no te abres No, no se abre Parece un cofre Pero no es un cofre A ver Parece 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 que si es igual o no es igual No, 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 no es igual Ok, ok Pensé que era un cofre y dije Ah, mira, que genio soy Voy a sacar el cofre de ahí Y lo voy a abrir Bueno, no, ahora sí Ok A ver Por acá Por acá Cálmate, cálmate Daniel, cálmese Cajón No hay nada en el cajón No hay nada en el cajón No hay nada en el cajón Ok, que desperdicio de gas Libros de historia O historia local No se abre esto Ok Que miedo Pero se me hace que voy a tener que ir dejando el video por aquí Porque se me hace que ya se me vayan al disco duro Pero igual, vacío y sigo jugando Vamos a ver Vamos a ver Revisaré que tanto tengo grabado y regreso Te los veo Ok, sí, ya está a punto de llenarse el disco Pero bueno Vamos a avanzar un poco más Y por aquí lo dejo Y continuamos después Pero bueno Tal vez ustedes vean todo esto seguido Para mí pase un día o dos días en lo que sigo grabando Pero Quien sabe, ya veremos en Halloween Quedan como cinco días para Halloween Escuché un ruido por ahí Está goteando sangre y algo No No, que se murió ahí Cálmate, cálmate Daniel Cálmate Recuerda que yo tengo mucho brillo Y no me doy cuenta que estás en la oscuridad Aceite Hay un piano aquí ¿Puedo tocar el piano? Piano Toca el piano No, no puedo tocar el piano Yo quería tocar el piano Daniel Aquí hay un rollo Un rollo que no sirve de nada Ok Otros rollos que no sirven de nada Y... Ah, sorpresa, otro rollo ¿Qué dice? Mapas ¿Qué hay por aquí? Ay no Se cae el castillo Y yo sin luz aquí Y... Creo que no No fue buena idea subirle tanto el brillo Porque no me doy cuenta cuando Cuando es mucho Falta de luz y así Vamos Oh no, agarré la hoja y me hizo daño No No Levántate Game Over Camina hacia la luz Camina hacia la luz No, no, no camines hacia la luz Si caminas hacia la luz te vas a morir Pero bueno Camina hacia la luz Game Over ¿Qué es esto? Ya me voy a quedar sin disco duro Agarra la luz Es mía El brillo y la luz Me duele Hmm No 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 es el sonido grande de la piedra que se levanta las voces de los árabes me empujando a la seguridad y agregado firmemente en mis manos fueron los pedidos de un reliquio más peculiar ¿Qué reliquia es? ¿Acaso lo descubriremos después? poco a poco pero antes recuperar yesqueros que gastamos tirar libros que nos sirven y nada más bueno yo creo que aquí lo voy a dejar y continuamos después no se si tengo que grabarlo guardar y salir ¿me dejará aquí mismo o dónde me dejará? ah bueno no se pero bueno lo malo de tener un disco duro tan pequeño y grabar en HD es que no puedo grabar tanto seguido entonces voy a tener que renderar estos episodios y grabar más mañana así que bueno yo los veo en el siguiente episodio muchas gracias por ver espero que no los estés esperando mi jugada ciegas de amnesia pero yo creo que nos acercamos pronto al miedo no se se escucha por ahí las vocecitas pero bueno y bueno ya los veo en el siguiente episodio gracias por ver saludos a todos y sale bye guardar y salir ¿estás seguro que quieres salir del menú principal y guardar tu progreso? cobarde cargando cargando bueno ya los veo en el siguiente episodio gracias por ver otra prueba de voz iniciar nueva partida historia personalizada opciones cambiar perfil salir iniciar nueva partida si cargando 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 no olvides algunas cosas se deben de olvidar la sombra me esta dando casa debo darme prisa me llamo daniel vivo en londres en... Mayfair que he hecho esto es de locos no lo olvides no lo olvides debo detenerlo concéntrate me llamo me llamo daniel y... estoy bien drogo acabo de tomarme quince osos negros argh y game over y... y... a no no